hola a todos como están bienvenidos a un nuevo tutorial de innovanea siguiendo la línea que veníamos trabajando en los anteriores tutoriales hoy vamos a aprender cómo hacer un salto pero esta vez con variables van a ver cómo poder hacer un salto un poco más fluido ya directamente no sería un traslado en y digamos del personaje a que sume 50 y baje 50 sino que ya va a ser un salto mucho más natural y más interesante como se utilizan directamente en lo que son los videojuegos primero que nada vamos a comenzar creando nuestra variable en crear variable ponemos variable saltar y la creamos directamente así como lo hicimos en nuestra anterior variable vamos a inicializar nuestra variable saltar siempre en 0 muy bien algo muy importante también es que cada vez que presionamos la banderita nuestro personaje inicie siempre en una misma posición como ven si yo pongo acá 20 cada vez que presionan la banderita mi personaje por ejemplo va a inicializar en ese punto siempre voy a poner menos 60 y me parece que es lo más estable ahí va perfecto muy bien ahora vamos a agregar dos condiciones que van a ser una es la condición de nuestro salto y otro que va a ser el tema de la colisión del personaje con lo que es digamos el escenario y esto es algo muy importante que les va a ayudar a ver cómo implementar todo este tema de colisiones muy bien primero que nada vamos a agregar un sensor en que se está tocando tal color voy a seleccionar acá donde está el cosito rojo y donde está el gotero y voy a seleccionar este marrón de acá abajo que es donde digamos mi personaje va a atravesar muy bien como ven ya se aplicó directamente el color voy a la parte de mis variables y cada vez que toque ese color le voy a dar a la variable saltar un valor de 0 directamente para que cuando esté tocando ese color no pase nada mi variable saltar esté estática que no se mueva nada hasta acá no se mueve nada ahora en la parte de abajo le voy a poner si es que yo presiono una tecla si está tocando por ejemplo esta no era muy bien ahora sí es estar abajo está tocando una tecla puede ser la tecla de espacio la tecla de flecha para arriba vamos a hacerlo con la tecla de espacio que sería la tecla de salto que más conocen vamos a agregar una variable vamos a ponerle que si yo presiono la tecla espacio mi variable saltar va a sumar en 10 muy bien perfecto hasta acá vamos perfecto ahora vamos a agregar algo más que es muy importante porque si yo utilizo esta variable tienen que sumar en algún eje así como pasaba en cuando nosotros movíamos nuestro personaje como ven a x le damos el valor de mover y cada vez que nosotros presionamos esa variable va tomando un número más como ven va sumando su valor esta variable y va restando de acuerdo a la dirección que nosotros vayamos como ven mi variable saltar acá ya la podemos visualizar pero como ven no tiene ningún tipo de cambio si yo aprieto espacio va a 10 pero de ahí no pasa nada si la suelto no hay ningún tipo de movimiento por eso vamos a sumar ahí en el apartado de movimiento vamos a ir a la opción del bloque sumar ahí y como ven mi personaje se fue directamente vamos a poner que sumar ahí únicamente saltar como ven si yo aprieto saltar mi personaje se va directamente y esto porque puede ser porque cada vez que yo presiono siempre se va a mantener el mismo valor si yo presiono una sola vez saltar siempre va a valer 10 y nunca va a volver a su estado original nunca va a volver a su estado 0 porque esto se encuentra en este bucle de por siempre se acuerdan que nosotros siempre lo utilizamos para que se repita todo el tiempo por eso vamos a tener que agregar esta parte que es sumar a saltar vamos a ponerle menos 1 y esto nos va a permitir que directamente nuestro personaje baje y cada vez que yo presione la tecla saltar como en mi personaje salte y como ven ya es un poco más fluido obviamente esto lo tenemos que pulir un poco con el tema del delay como ven a ver un todo 0 0 9 creo que era vamos a poner 0 0 9 cuando vaya a la izquierda como ven ya el tipo de salto cambia un poco podemos hacer doble salto de triple salto estas son cosas que vamos a tener que terminar de definir quizás más adelante de acuerdo a nuestro tipo de juego si va a tener un salto o directamente dos saltos espero que les haya gustado esto obviamente el movimiento del salto cuánto va a ser la espera siempre tienen que hacerlo de acuerdo al esperar que sería el delay que va a tener nuestro personaje entre sprites y sprites si quieren pueden aumentar lo que es el valor de saltar para que esto sea un poco más rápido como ven ya nuestro personaje salta libremente y vuelve muy bien espero que les haya gustado y nos vemos en clase y y y y y